11 y 52 minutos de la mañana, ya llegando el mediodía de hoy, 11 de octubre de 3, el caudal de agua del río Caña Baralejo, que se ve mucho más amplio debido a la lluvia. Y lo derraco es que esta piedra que estaba aquí, es lo que el ladrillo, el agua no se lo llevó y la corriente ayer fue bastante grande. Saludando a la ingeniería sanitaria Solano de Murillo-Baltán, en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayos Pino Hortado, para hoy miércoles 11 de octubre de 23, así está el río Caña Baralejo, después de la tormenta de la noche anterior y la madrugada de hoy, así está el río Caña Baralejo. Saludando pues a Solano de Murillo-Baltán, allá en la Florida, con el río Caña Baralejo y este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayos Pino Hortado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio. Energía normal, acueducto normal, catareo normal, las quebradas en su causa natural, el río Caña Baralejo igual, desde la montaña mágica de Siloé, con las canchas del torneo de envase de Arlesis, y el torneo del indio inundadas, pero aquí mantenemos nosotros los videos que hacemos diariamente, y este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayos Pino Hortado, que repetimos, nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está bajo control en cuanto a la parte física, a pesar de la tormenta de la noche anterior y la madrugada de hoy, 11 de octubre, se mantiene normal el territorio de la Comuna 20 de Santiago de Cali. Saludos para la ingeniería sanitaria de Solange y Murillo Baltán.